No sé lo que estás viviendo, ni qué estás pensando. Seguramente estas épocas han sido muy difíciles, pero tienes que entender que es un aprendizaje. Y si lo aprendes, vas a entender que el próximo año vas a tener muchas herramientas para superar todas las dificultades que se te presentan. Todo es actitud. La actitud mental debe ser positiva para que tú sepas lo que quieres. Entonces, debes aprender a confiar en ti. Debes aprender a tener una espiritualidad firme en ese Dios en quien crees. Si lo haces, vas a tener una vida mucho mejor, llena de optimismo, de triunfos, de éxitos y no te vas a dejar contagiar de los demás, porque ese es uno de los problemas que vivimos. Nos dejamos contagiar de otros. Así que, buena actitud, la mejor energía, una feliz Navidad y muchas sonrisas en este nuevo año que viene. ¡Gracias!